Me desnuda tu mirada cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh 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 Y no, que tú veste cubano como se pone Si lo pintor te lo hace maja en la mesa Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza Como en repasar la posición Que tú veste cubano como se pone Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Adiós otra vez, que no lo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no lo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Cómo se pone! ¡Cómo se pone! Yo también quiero amanecer contigo Pa' meterme adentro tengo mi motivo Pa' meterme adentro una y otra vez Por este momento yo también soy Agárrame otra vez, que no lo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento ¡Oh, oh, oh, oh! Agárrame otra vez, que no lo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ataca, Sergio! ¡Oh, oh, oh! Quiero ver a este jugador ¿Cómo se pone? Yo también quiero amanecer contigo Pa' meterme adentro tengo mi motivo Pa' meterme adentro una y otra vez Por este momento yo también soñé Pa' meterme adentro Pa' meterme adentro